Tu pasado no es bueno, el mío tampoco es lo mejor La razón me dice no debo, pero tengo el corazón del autor Cada vez que te veo, de mi sueño eres el autor Y no sé si yo te convengo, ni tú a mí, pero aquí estoy Porque tiene la cura, cura pa' mi dolor Mis ganas son puras, puras pa' mi no hay dos No sé si no conviene, estamos a la altura Que no lo sepa nadie, eso procura Porque tiene la cura, cura pa' mi dolor Mis ganas son puras, puras pa' mi no hay dos No sé si no conviene, estamos a la altura Que no lo sepa nadie, eso procura So, so, so Mejor no hablen o na', solo si pa' arreglarla Habrá ahí en qué lugar nos vemos Solo mirando nos diremos Lo que tú quieras de mí, yo te lo daré, baby Para no ir a mi plan Que la otra van a hacerme dar Pero parece ni a bastar No consigo de ti hacerme ahogado Porque esa vez sin querer te encontré No sé cómo explicarlo Tenía lo que me hacen y dudarlo Si me pides que yo siga lo haré Solo llamando llegaré tarde Sé que lo mejor va a ser no repetir Pero es que tampoco lo podemos admitir Porque tiene la cura, cura pa' mi dolor Mis ganas son puras, puras pa' mi no hay dos No sé si no conviene, estamos a la altura Que no lo sepa nadie, eso procura Porque tiene la cura, cura pa' mi dolor Mis ganas son puras, puras pa' mi no hay dos No sé si no conviene, estamos a la altura Que no lo sepa nadie, eso procura Te doy tu permiso pa' sacarte la ropa Es un paradiso cuando estás por la zona Yo no me improviso, soy la que te provoca Coge de ti al compromiso Y de la noche la goda